A todos los que quieran escucharme Tengo algo que confesarles No me tires pa' un lado Yo soy un tipo salado Yo sí que he tenido mala suerte Desbale y me rompe la frente Y no me tires pa' un lado Si soy un tipo salado Un gato negro me está persiguiendo No sé de qué yo estoy pareciendo No me tires pa' un lado Yo soy un tipo salado A la entrevista que voy llego tarde Un santero iba a despojarme Y sin ninguna razón Me llamaron El sbargo gris se tiene que ir Y el sol comenzará a nombrarme Ya me dice que no le convengo No sé cuál es este mar que tengo Y no me tires pa' un lado Soy un tipo sanao No me tires pa' un lado Yo soy un tipo sanao No me tires pa' un lado Soy un tipo sanao No me tires pa' un lado Que no me tires pa' un lado Mira, yo soy un tipo sanao Sálquense del medio que vengo desbaratao No me tires pa' un lado Soy un tipo sanao Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Como nací bravo Me meto en el huizar, cuachocao No me tires pa' un lado Que no me tires pa' un lado Soy un tipo sanao Oye, tengo tironero Ay, qué puñalas Pero a mí me han dao Pero qué mala suerte tengo yo Alcalo, no sé qué voy a hacer Vaya, estoy salao No me tires pa' un lado No me tires pa' un lado No me tires pa' un lado Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Como me ha metido en este asunto arcano De aquí no salgo yo ¡Anda! Ha llegado señor Rumba otra vez Me da un baño con agua bendita A ver si se me quita De una sabache Me pongo cualquier cosa que me limpie lo malo Y me desemborrache ¡Déjame la vela a un santo! Regalo tambores y le dedico un cantor ¡Déjame una sabache! Si me dejaron botado allá por camarache ¡Déjame un baño con agua bendita! Si una onda buena a mí me espera ¡Déjame una sabache! No te equivoques, no te equivoques Que esa mala suerte le pasa a cualquiera ¡Déjame la vela a un santo! 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 ¡Suscríbete!